En casa comiendo sobras, pensando que me las soplas Los que no tienen pasta y hacen como que les sobra Los que la tienen por papi y hacen que es por droga Mírate, te ves, cualquiera destaca rodeado de mediocres Nada, mamá me hablaba, el típico niño en su mundo con una imaginación desbordada Me lo ocultaba, mientras estaba una máquina conectada Yo en su ventana, Madrid me miraba, no recuerdo el número de habitación, sí como lloraba ¿Por qué no llamas? Dejo pasar los días como si nada Llegará el día en que pagar por ello, ahora no tengo ganas, veremos mañana Dentro de tus ojos nunca veré otra zorra, a veces tengo ganas de quitarme de tus planes de futuro Estoy deshaciendo la cama y apretando el nudo, si no me dejas ver más allá de tu culo Que pida perdón a los que jodí, no va a cambiar la distancia, no va a cambiar nuestro cuchillo Corriendo sobre el mismo pasillo sé que he jodido la mitad de las cosas cuando todo era mucho más sencillo Me aprieto demasiado cuando sobra hueco, esa puta busca un polvo entre muñecos ¿Para qué voy a escucharte cuando te la sudo? Aprecio al que tiró para adelante y al que no pudo Detrás de mi sonrisa hay más decepción que orgullo, si te quiero, si te quiero, lo mío es tuyo Más de la cuenta solo hace que me cojas el brazo, recoge tus maletas y también mi vida en pedazos Yo no buscaba nada, me encontré con todo a solas, solo pensaba follarte en el suelo Tan duro como esta cuch que fumo, tú me hablabas de futuro yo mirando el humo En círculo muevo tu culo, esa puta era cianuro, tirando el Barceló que sobró del bolo Llevo colgado el oro, piso con New Balance, soy tu nuevo chulo Tengo a tu jeba el oro, me regala Polo, hemos cosechado de sobra pa' surtir a todos Ni un puto pero, no soy rapero, soy humano, esta weed como tu culo debe ser pecado Diamante prohibido, tu cuerpo ya lo había soñado, zorra estamos colocados Mirándome al espejo, dándome ánimo, si no es por mamad me caso que andaría aún más perdido Volviendo a casa taquicárdico, después de tanto estoy sonando con tus ídolos La llama consumida como el brillo de sus ojos, al fin me he dado cuenta de que solo no puedo con todo Ando con magia en los bolsillos y soy el culpable de más de un mal suspiro Que me pongan la etiqueta que ellos quieran, vivo mi vida a mi manera Esa movida que ellos cuentan ya la hemos vivido y nada, no habéis inventado nada El bien y el mal, el pobre, el rico despota, la sangre del obrero y ese jefe hijo de puta Nosotros fuimos el pecado y si Dios existe estamos todos sentenciados Quien no tiene razón la encuentra, con tal de no sufrir apagó la conciencia como todos Pero no lo cuentan como bobos, cuenta historias, págame cuando puedas A veces, ¿por qué no perder las cuentas? Que vengan por mis piernas, se irán sin ellas Paga por mi cuello, pierde tu pasta, os veo venir de lejos, llevo las largas Cuando te hundas te crees el mejor, lo jodido es el post, debes respaldar tus palabras Orgullo de perdedores, enfermos haciendo magia, no quiero ser como ellos, su estabilidad, su calma Dos de la mañana tu marido no está en casa, yo no ir responsable, tu vida perfecta Fiando el pescado y la carne, el dinero del mes, está en un bar de carretera ¡Gracias!